Los 5 mejores bolsos bandolera para mujer de gran tamaño. Me encanta la Adidas AC Festival Bag Gym Bag. Es el accesorio perfecto para llevar todo lo que necesito para ir al gimnasio o para un día de aventura. Este bolso bandolera unisex tiene un amplio compartimento principal con cremallera, y un bolsillo frontal con cremallera para guardar objetos de valor. Me encanta su diseño moderno y deportivo con el logo de Adidas en grande en la parte delantera. Además, su correa ajustable me permite llevarlo cómodamente en el hombro. Definitivamente recomiendo este bolso a todos los amantes de la moda y deporte. Compré la bolsa Levis Batwin TOTE W y me encanta, es justo lo que estaba buscando. Es perfecta para llevar todo lo que necesito para el trabajo y para mi día a día. La calidad es excelente, el material es resistente y duradero. Tiene una gran capacidad, pero sigue siendo cómoda de llevar. El diseño es sencillo pero elegante, y combina perfectamente con cualquier outfit. Definitivamente recomiendo esta bolsa a cualquier mujer que busque un bolso tote práctico y de alta calidad. El bolso bandolera de mujer Don Algodon Seno de Nylon es una excelente opción para mujeres que buscan practicidad y estilo en un mismo producto. Su material de nylon lo hace resistente al agua y fácil de mantener limpio. Además, su diseño sencillo y elegante combina con cualquier outfit. Me encanta la cantidad de compartimentos que tiene, lo que lo hace ideal para organizar mis cosas y encontrarlas fácilmente. La correa ajustable lo hace cómodo de llevar tanto en un hombro como cruzado por el cuerpo. Definitivamente, un bolso que recomiendo a todas mis amigas. Me encanta la Nike NK Heretic Frost Body, FA21 Gym Baggun y Sex Adulto. Es perfecta para llevar mis cosas al gimnasio o para salir de paseo. Tiene un gran espacio interior para guardar todo lo que necesito, y su diseño es muy atractivo. La correa para el hombro es ajustable, lo que la hace muy confortable de llevar. Además, los materiales son de gran calidad, por lo que sé que tendré mi bolsa por mucho tiempo. Realmente recomiendo esta bolsa a cualquier persona que necesite un gran bolso de hombro para llevar consigo sus cosas. Este bolso bandolera de mujer don algodoncita de nylon es el complemento perfecto para cualquier outfit. Me encanta su diseño sencillo pero elegante, hecho de materiales de calidad que garantizan su durabilidad. Además, es muy cómodo de llevar gracias a su correa ajustable, y su tamaño suficiente para llevar todas mis cosas importantes. Me encanta que tenga varios compartimentos en su interior para organizarme mejor. Sin duda, recomendaría este bolso a cualquier mujer que quiera un accesorio práctico y chic. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.